Música Para que te ibas tan lejos a tirarme tierra No es suficiente lo que hicieron, ese si es problema No me sorprende la mentalidad enferma Me intriga donde cabe tanta estupidez de veras Su crujería no me hizo ni una chingadera Tu viaje a Cuba pa' chingarme me peló la verga Más protegido por cosas que desconoces Aquí avisaron siempre, sabemos su puto nombre No van a ver ni por donde la brisa llega Pidieron de llevar a las ánimas por la fuerza No me conoces y tampoco conoces que viene Primero en sueños pa' que sepas a lo que te atiene Todas las velas que pusieron se hicieron cagada Igual la foto con aguja no aprobaron nada Vas a sentir como se te desprende el alma Primero brujería, después el puto karma No me pudieron chingar, solo pudieron actuar Pero ante el mal yo soy el Su brujería no está y su sandero se va Sin protección se quedarán No me pudieron chingar, solo pudieron actuar Pero ante el mal yo soy el Su brujería no está y su sandero se va Sin protección se quedarán Con el menos indicado pa' estas chingaderas Aunque te ayuden los pendejos que cargas de perras El silencioso maldito es el pinche brujo Va de regreso pendejo con tu conjuro Y no sabrás por qué chingados todo se te irá No lo pensaron pero el precio tienen que pagar No los maldigo, su suerte fue retirada Igual que a su sandero por hijo de la chingada Pero primero me enfoco en ustedes dos El altar que preparamos no tiene voto su dios Por este medio no debieron ni siquiera hacerlo O no te acuerdas que te dije me protegen muerto Ningún efecto resultó de su pinche trabajo Querían chingarme y no pudieron, ya se la pelaron Así como intentaron esa brujería Las ánimas se fueron por quienes ni se imaginan No me pudieron chingar, solo pudieron actuar Pero ante el mal yo soy el Su brujería no está y su sandero se va Sin protección se quedarán No me pudieron chingar, solo pudieron actuar Pero ante el mal yo soy el Su brujería no está y su sandero se va Sin protección se quedarán Y de regreso para Cuba le será factible Quizá no encuentren al santero ni en sus días libres Van a pedir invocar nunca haberlo hecho Verán en carne viva lo cruel de su sufrimiento Magia negra para mí con su reflejo Indune a charlatanes pagados por dos pendejos Ahora verán como se arreglan estas cosas Mejor que se refugie la magia nunca perdona Con la caída de sus logros a base de trampa Si lo cosechado no será más que sombra en la nada Piden un dios que los proteja y libre de los males Hijos de perra no salieron sus pinches amarres Pero esta vez va sin piedad, la venganza es amarga No respetaron lineamientos, tampoco la casa En cuanto escuches esto iniciará el calvario La maldición eterna es el calvario No me pudieron chingar, solo pudieron actuar Pero ante el mal yo soy el Su brujería no está y su santero se va Sin protección se quedarán No me pudieron chingar, solo pudieron actuar Pero ante el mal yo soy el Su brujería no está y su santero se va Sin protección se quedarán Faina, soy el Su brujería no está y su santero se va Tota Fanar en el rocho Ha, 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 ha.